Música Contigo siempre puedo volar, lo más alto amor, muy alto amor Hasta el final, contigo puedo conquistar el mundo amor, iré más allá del mismo sol Tú me das la dicha cuando te me acercas, eres primavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo, pues le brotan alas a mi corazón Puede que contigo yo me vuelvo loco, que me desesperes poquito a poco Que si un día me dejes se me iría la vida y me moriría lejos de tu amor Mis ojos tienen algo que me vuelve loco amor Tan loco amor, como me ves Tú me das la dicha cuando te me acercas, eres primavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo, pues le brotan alas a mi corazón Entiende que tu boca a mi me tiene loco, que me desesperes poquito a poco Que me das el cielo, que me das la vida, que me das el aire Para vivir de amor Para vivir de amor Para vivir de amor